enlace regional Enlace regional a las seis y cincuenta de la mañana en Avanza el Cambio y vamos a hablar de las acciones de la Agencia de Desarrollo Rural en beneficio de los campesinos de los Montes de María. Las tierras que antes fueron escenario de de guerra ahora reverdecerán con la paz. Linda usted tiene más. Pues se lo ha dicho ya Jaira porque es que el aliado más importante que tiene el sector rural en nuestro país es justamente la Agencia de Desarrollo Rural. Hoy vamos a estar hablando con su presidente sobre las grandes apuestas, esos proyectos productivos que están marchando para dignificar no sólo la calidad de vida del campesinado colombiano sino también darle un incentivo económico a esas familias que por muchas décadas están padeciendo las heridas del conflicto armado colombiano. Está con nosotros en el set de Avanza el Cambio, su presidente, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días a la audiencia de Avanza el Cambio, a ti Linda, a Dagoberto, a Jaira y Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Decíamos al inicio que ustedes han reconocido esa lucha histórica del campesinado colombiano, justamente los que habitan en Montes de María, una zona del país que conoce profundamente el conflicto armado colombiano. ¿Qué proyecto productivo se va a realizar allí y cuántas familias estarían beneficiándose de él? Bueno, este es un proyecto que llega a una zona de impacto. La hacienda La Europa es una hacienda entregada a campesinos en 1969. Es decir, hace más de 50 años esta hacienda pertenece a los campesinos, pero con su historia de dolor. A partir de la entrega del gobierno nacional a las organizaciones campesinas, se desata una estela de dolor que dejó precisamente una huella sobre todo en las mujeres de esta región del país. Hoy, después de tantos años, la Agencia de Desarrollo Rural llega con un proyecto muy importante que tiene que ver con el cáñamo, la industrialización del cáñamo en una región que lo permite y nos ha obligado a lanzar desde el punto de vista del estado del gobierno, el programa más grande de cáñamo en todo el país. Presidente, hablemos un poco más de este proyecto. ¿Cuándo inicia? ¿En qué serán invertidos esos 5.400 millones? ¿Y a qué se destinarán? Bueno, en esto hay 120 familias directas y 250 indirectas que se benefician. Como tú lo decías, son 5.400 millones que se dedicarán al cultivo técnico de la cannabis para extraer pulpa de papel, fibra para telas y generar una inclusión productiva en el proceso. También se saca pues una biomasa que se utilizará para unos problemas, unos atender unos problemas de fertilización, fertilizantes. Cobija dos municipios, ovejas y palmitos en sucre. Entonces, acá tenemos una gran extensión que será cobijada por el proyecto y que permitirá que los ingresos familiares de estas personas cambien radicalmente en forma positiva. Presidente, el cáñamo de cannabis ha demostrado tener un impacto positivo en el suelo de los campesinos, un gran potencial. Cuéntenos en qué otros aspectos o qué otros usos le están dando los campesinos y cuántas hectáreas van a tener a su disposición. Bueno, en este punto lo importante es iniciar el proceso. En el proceso vamos a tener unos cultivos escalonados para luego garantizar cosecha escalonada. Esperamos que a finales de este año, 2024, esté sembrada toda el área, el área total del predio que está dedicada al proyecto. Y para eso hemos pensado en iniciar en este mes de marzo con el primer bloque de siembra del cáñamo. Dos meses después se siembrarán otras hectáreas y así sucesivamente hasta cobijar la totalidad del terreno. Aquí esencialmente tenemos un aliado privado. Entonces acá hay un trabajo público, privado, popular. Una alianza donde las tres pilares de esta nueva visión del desarrollo importan. El privado en este momento es muy importante para el proyecto porque transfiere la tecnología. La tecnología me refiero a la calidad de las semillas, a la certificación de las semillas y al permiso para usar la semilla. Es una empresa que ya ha hecho un trabajo en varias partes del país y está debidamente certificada. Y el otro aspecto fundamental es que el privado nos hace el enlace con la comercialización. Es decir, está garantizada la venta del producto. Eso implica que en la primera fase pues habrá una nueva, un nuevo paradigma en la región para cultivar este tipo de plantas que desde el punto de vista industrial no hayan tenido este desarrollo. También hay que aclararlo, la transferencia de tecnología tiende en este proyecto está específicamente a que posteriormente la propia asociación de mujeres campesinas y de hombres campesinos de la finca La Europa sean los propietarios de todo el proceso. Entonces es una ventaja muy importante para esta región. De eso justamente le quiero hablar, presidente, porque la ADR, como se lo indicaba, está haciendo equipo con la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Europa. ¿Qué representa esto? ¿Cuántos empleos puede llegar a generar? Bueno, acá se convocan a las 120 familias y en verdad hay trabajo para todos. En la primera, en la tercera semana de marzo se sembrarán las primeras 6 hectáreas, en la segunda de abril las siguientes 6 para 12, en mayo 32 hectáreas y para julio tendremos 70 hectáreas. La meta es tener a diciembre 119 hectáreas del predio. Eso implica de verdad un trabajo en que se necesita toda la mano de obra posible y en ese escenario es que se empieza porque hay proceso de arreglo de tierra, proceso de cultivo, proceso de cosecha y luego proceso de comercialización. Como el proceso es escalonado, pues se generan actividades de labor en el campo y en la comercialización de manera permanente. Bueno, presidente, esto los campesinos lo han descrito como un sueño cumplido y no lo digo yo, lo dice Kelly Pérez, quien es una invitada que también tenemos y representa a la comunidad La Europa en Montes de María. Kelly, buenos días. Buenos días, linda. Un placer saludarte. Buenos días a toda la audiencia. Kelly, estábamos mencionando que este proyecto productivo es un sueño cumplido para ustedes los campesinos de la Europa. ¿Esto qué representa? ¿Esto cómo va a beneficiar su vida y la vida de su familia? Bueno, lo he dicho en anteriores entrevistas, este proyecto representa la esperanza, los anhelos, los sueños de una comunidad que ha venido trabajando en la lucha de tierras. Creo que este proyecto abrirá las puertas al desarrollo, no solamente de la comunidad de la Europa, sino de toda la región. Entonces, creemos que va a cambiar nuestras vidas totalmente. Kelly, ¿beneficios que representa esta alianza público-privada, este trabajo que se viene desarrollando con la ADR? Bueno, los beneficios, pues, netamente económicos y además de eso va a fortalecer el tejido social, que es un fuerte, porque nosotros siempre hemos estado asociados, hemos trabajado en equipos, en hermandad. Entonces, así mismo vamos a seguir trabajando para que este proyecto se dé a lo largo del tiempo. Bien, presidente, pues, vemos que hay mucho ánimo por parte de las personas, de los campesinos, campesinas que están en esa región y en este proyecto. Y este proyecto, pues, está enmarcado en el mandato del presidente Gustavo Petro. ¿De qué manera este tipo de iniciativas impulsan la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria? Bueno, en este punto me permite hacer también un contexto previo sobre lo que significa la victimización de estas personas durante más de 50 años y entregar este proyecto también de una u otra manera resalta y conmemora la lucha y la resistencia de las mujeres campesinas. Es importante recordar como país que los hechos dolorosos y luctuosos que cobijaron esta hacienda, la Europa, de una u otra manera el Estado debe pedir perdón, el Estado debe reparar y el Estado debe atender. Eso es lo que ha hecho el gobierno del cambio con este proyecto. Ahora bien, respecto a tu pregunta, indudablemente lanzamos una propuesta que fue construida por la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Europa de la mano con la Agencia de Desarrollo Rural y es una propuesta que ellos la escogen, la analizan, la estudian y un poco les permite visionar como empresarios para salir del cultivo permanente y a veces mal pago de la yuca, del ñame en condiciones difíciles y pensarse como empresarios en una iniciativa que va a lograr este trabajo. Entonces un poco diversifica. Claro que nuestro foco de atención es la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, pero en este punto al diversificar para pensar como industria y mejorar sus ingresos, damos un gran salto adelante. Luis, buenos días, los saluda Matador desde Pereira, ¿cómo está? Hola Matador, ¿cómo anda? Qué gusto verte. Igualmente, hermano. Luis, precisamente con la llegada de Mancuso, cabe recordar que Mancuso lideró desde 1997 al 2005 un bloque paramilitar que se llamaba el bloque Montes de María. En la región hizo un montón de masacres, asesino campesinos, desapareció gente. ¿Usted cree que Mancuso todavía puede tener mucha información sobre sobre las masacres que se hicieron en ese territorio que pueda aliviar las cicatrices de la guerra ahora que se vienen estos nuevos proyectos? Pues indudablemente. Yo tengo acá un documento previo que hicimos a la visita y un poco con dolor. Debo decir que en este documento el apellido Mancuso lo tengo señalado más de cinco veces, en el documento de análisis para el proyecto de cannabis en la Europa. Y en este documento precisamente refiere lo que usted dice, estimado Matador. Entre el 94 y el 98, con la presencia de Mancuso y los hermanos Castaño, fueron 15 personas asesinadas, desapariciones forzadas y entre el 98 y el 2002 se repitió el desplazamiento. Tanto así que para el año 2005, sólo seis personas permanecían en la hacienda. Eso significa que esta comunidad necesita ser reparada más allá del proyecto de cannabis. Ser reparada significa la verdad. Ellos tenían una, tienen una galería en la Europa donde hay 23, 22, 23 imágenes de hombres y mujeres asesinados y desaparecidos. El papel de la guerra paramilitar y lo que yo llamo entre comillas la nefasta pero efectiva reforma agraria que hicieron ellos, despojar seis millones de hectáreas a tres millones de campesinos, significa que esta sociedad y este país y sobre todo el campesinado necesita la verdad y en este caso yo considero por lo que conozco de la región en la que he trabajado mucho que la verdad de Mancuso debe ir acompañada de unas amplias declaraciones sobre lo que significa el empresariado en esa región, el empresariado agroindustrial y su papel en esos procesos de violencia contra las víctimas como las familias de la Europa. Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera Malaver, gracias por habernos acompañado nuevamente y compartirnos estas muy buenas noticias para los campesinos de Montes de María y por supuesto para todos los del país que tengan buen día. Muchísimas gracias y Avanza el Cambio no sólo es el nombre de ustedes, Avanza el Cambio es nuestra obligación como servidores públicos, Avanza el Cambio significa que también esta propia agencia, la Agencia de Desarrollo Rural ha cambiado su logo y su frase y el nuestro ahora es la semilla del cambio, luego nos sentimos en casa y nos sentimos como lo que somos, unos ciudadanos comprometidos con el cambio en este país. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted y siempre bienvenido a este programa, también queremos despedir a Kelly Pérez Barreto, beneficiaria, gracias Kelly por compartirnos su experiencia desde los Montes de María, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Agencia de Desarrollo Rural, somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.